Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta, ¿cómo ha ido el verano en cuestión de quejas, de reclamaciones? Hemos protestado mucho, ¿nos han engañado, nos han intentado engañar mucho este verano? Especialmente, ha sido un verano, o está siendo un verano muy muy calentito, gracias a los amigos irlandeses de Ryanair, que se han empeñado en seguir tomándonos el pelo un año más y cometiendo un abuso más que masivo. Bueno, los primeros que tenían que aparecer siempre que hablan de reclamaciones, ha aparecido un nombre que es Ryanair, en este caso, porque, entre otras cosas, y además del tema huelgas, en noviembre me parece que quieren cobrar por llevar la maleta en el avión, la maleta no cuando facturas, sino la maleta de mano, ¿te quieren cobrar si llevas maleta de mano? Ese ha sido el postre, ¿no? Después del gran plato que nos han servido a lo largo de este verano, teniendo una huelga, lógico, hay que asumirla, y ahora dicen, oye, como no ha pasado nada, como no nos han anunciado ninguna macrosanción, ¿qué tal si cometemos un abuso? Que según la legislación estatal está claramente prohibido, que es cobrar por llevar, no ya maleta en bodega, sino equipaje de mano. Una barbaridad, pero bueno, parece que van a lanzarlo así, a la ligera, y el Ministerio de Fomento creemos que todavía no ha dicho nada. Es que no sé si esto es legal, a lo mejor sí, a lo mejor de repente dice una compañía, bueno, pues vuelve usted con otra, yo le quiero cobrar por llevar el equipaje de mano y se lo cobro. Pues fíjate si es ilegal, que hay una ley franquista de 1960, la ley de navegación aérea, que dice que el precio del billete debe llevar implícito el equipaje, y concretamente luego se desarrolla planteando que lo que seguro, segurísimo, es equipaje de mano, que eso no se puede cobrar, salvo que fuera un equipaje de mano de grandísimas dimensiones. O sea, que sí que hay una ley que protege al consumidor en este caso, que a lo mejor Ryanair, que ha anunciado esto, no lo puede hacer. Sí, lo que pasa, bueno, a lo mejor la ley está en español y los señores de Ryanair no lo han entendido, no lo han sabido traducir. Es decir, exactamente, a ver si el Ministerio de Fomento se lo recuerda con un anuncio de multa, que es lo que tocaría, porque la verdad es que cada vez que se anuncia una medida abusiva o fraudulenta, incluso, en lugar de ser contundentes desde las administraciones, casi que miran hacia otro lado, y evidentemente los consumidores o las organizaciones como Facua, que representamos los intereses de los consumidores, nos lanzamos a batallar, anunciamos denuncias, decimos que vamos a acabar en los tribunales porque no nos queda otra, pero no tenemos de la mano a la administración diciendo, yo estoy para hacer cumplir las leyes y si esto es ilegal impongo una multa o llevo a los tribunales también a la empresa. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues eso, batallar. Nosotros desde luego, ahora que han anunciado, no solo que con los nuevos billetes van a cobrar por el equipaje de mano, sino que gente que ya haya reservado billetes, a eso les cambian sobre la marcha las condiciones del contrato, cosa que también es ilegal, y les van a hacer ese cobro. Evidentemente son usuarios que tienen derecho a cancelar el billete y recuperar todo el dinero. Tienen el derecho. Otra cosa es que Ryanair diga, no, no, tú tendrás derecho a lo que te dé la gana, pero yo me quedo con tu dinero y no acepto. Y así, al final, nos obligan a ir a tribunales, cosa que en muchos casos es muy costosa, en otros como estos no, porque las batallas contra Ryanair generalmente se pueden resolver en tribunales sin abogado ni procurador, porque son reclamaciones de pequeña cuantía, de no más de 2.000 euros, pero claro, yo como consumidor, ¿por qué tengo que ir siempre a tribunales para resolver un gran problema? Porque la administración decida no intervenir, no cumplir con sus obligaciones. Vamos a seguir avanzando. Escuchamos al ministro de Cultura. Si no le decimos a los ciudadanos, oye, este beneficio fiscal se traduce en que la entrada para ir al cine es más barata en la misma proporción que la desgrabación fiscal, pues yo creo que es malo para el cine. La queja del ministro, la queja de muchos de los espectadores, efectivamente baja el IVA del cine, el gobierno ha bajado el IVA del cine, pero no, eso no se ha notado en las entradas, en algunos casos, no en todos, en algunos casos. En la mayoría de casos no se ha repercutido a la baja el precio conforme a la reducción del IVA. También es verdad que muchas de las salas dicen, es que cuando subió tampoco lo repercutí. Sí, eso es muy parecido a lo que hemos visto en los últimos años en la batalla política de los partidos, de la demagogia de determinados discursos, que dices, oye, pero ¿qué estás diciendo? Si cuando tú gobernabas hacías una cosa muy distinta de la que defiendes ahora. Nosotros hemos mirado qué pasó en el año 2012, cuando Rajoy, después de tirarse años diciendo que qué barbaridad que Zapatero subió el IVA, también quiso subir el IVA. ¿Qué hicieron los cines en 2012? Cuando sube el IVA al 21%, subieron el precio de la entrada. Un 9%, concretamente, es lo que registramos de subida en septiembre de 2012 con respecto al año anterior. Por tanto, los cines que dicen que ellos se tragaron la subida del IVA, se aguantaron, y ahora, por tanto, es normal que no repercuta la bajada, en la inmensa mayoría están mintiendo. Y ahora lo que ha ocurrido es que solo uno de cada tres cines ha aplicado una bajada de precio en la entrada proporcional a la bajada del IVA. Otro tercio no ha hecho nada, es decir, ha bajado el precio tal cual, con lo cual se ha quedado con la bajada del IVA. Y otro tercio ha hecho un truco, que es bajar el precio, lo cual nos da la sensación de que están haciendo lo correcto, pero han bajado menos de lo que sería proporcional a la reducción del IVA, con lo cual, igualmente, es un abuso y la administración tiene que intervenir. Eso es lo que ha dicho el estudio de desprotección por parte de la administración. En este caso, el ministro se ha dicho, bueno, lo vamos a estudiar, vamos a ver si siguen haciendo esto, qué es lo que pasa. Por lo menos si hay cierta amenaza. Le hemos pedido una reunión al ministro, nos gustaría trasladarle de primera mano cuáles son los datos que manejábamos en 2012, los que manejamos ahora, qué está pasando, cuál es nuestra opinión sobre el discurso que está también utilizando de forma un tanto demagógica el sector de la exhibición. Pero hay una cosa importante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería abrir una investigación por si acaso dentro del sector de la exhibición, ya sea a nivel estatal o ya sea en algunas provincias, se ha llegado a cabo un pacto, un acuerdo colusorio que vulneraría la ley de defensa de la competencia. Eso creemos que es lo suficientemente serio, es un sector que mueve mucho, a decenas de millones de euros, hay 600 salas de cine aproximadamente en nuestro país, y Competencia tendría que investigar. Nosotros le hemos trasladado nuestro informe y esperamos que anuncie que al menos va a indagar qué es lo que ha podido ocurrir. Bueno, y una de las grandes dudas del verano, ¿comprar un coche diésel, no comprar un coche diésel, a partir de septiembre, qué va a pasar? Yo casi te diría que no quiero un coche diésel ni regalado, porque de cara a lo que va a ocurrir en el futuro... Yo se lo regalo, a lo mejor sí. A lo mejor sí, y luego lo venden. A lo mejor lo muevo mucho para que no contamine, pero... Porque entre el precio que va a tener el diésel en breve por la imposición de la subida de impuestos, entre el hecho de que en muchas ciudades se va a ir prohibiendo paulatinamente la circulación de vehículos diésel, entre el hecho de que contamina, y que bueno, que sí, que ahora nos pueden poner el caramelo en la boca de que este mes hay determinadas ofertas interesantes de vehículos diésel, va a entrar en vigor un cambio normativo en materia de emisiones contaminantes, que bueno, que va a ser más prohibitivo comprar un diésel, y ahora están rebajando precios de algunos vehículos de esa gama, bueno, yo creo que no es interesante comprar un diésel, habría que apostar mucho más por vehículos poco contaminantes, pero si hay un elemento... Pero tanto se va a notar la subida, bueno, dime ahí. Hay un elemento importante, se va a penalizar al consumidor por tener un diésel, y eso en parte puede ser correcto, en parte, es bastante polémica la medida, es una búsqueda de evitar que la gente tenga vehículos contaminantes, pero lo que realmente no nos parece correcto es que al final el pato paga al consumidor. No es el fabricante. Ha habido un gran timador, que es Volkswagen, que ha cometido un fraude masivo en 11 millones de vehículos diésel, falseando las emisiones contaminantes, saltándose la legislación, poniendo en riesgo y perjudicando gravemente la salud pública, y en España no ha habido multas por ese macrofraude. En cambio, los consumidores íbamos a pagar una multa vía impuesto al diésel. No creemos que sea equilibrado el trato al que menos tiene, que es el consumidor, conforme al trato que el PP dio a Volkswagen y que el PSOE sigue dándole, porque el gobierno no ha anunciado ninguna multa a Volkswagen y lo podría hacer, tiene competencias para aplicar una sanción... ¿Y va a ser esa suya gran gravosa para el conductor, para el ciudadano? No sé de cuánto dinero estamos hablando, no sé si eso va a desensivar... Desensivar la compra de diésel, es el objetivo. ¿La compra de diésel o que el que tiene un diésel lo coja? Se supone que van a intentar hacer algo parecido a lo que se hace con el tabaco, penalizar al que contamina, penalizar al que causa riesgo a la salud de los demás, y así mismo, y claro, hacen prohibitivo tener un diésel, no es recomendable, pero insisto en que está bien decirle al consumidor, oye, este tipo de coches no es lo que deberías manejar, pero claro, el que se lo compró hace 10 años, ¿qué hace? ¿Tiene dinero para sustituirlo por otro? Y en cambio, al que contamina, que es el fabricante, que incluso se ha saltado normativa, como han hecho Volkswagen y otras marcas, a esas, ¿por qué no les hacen pagar? ¿Por qué no las sanciona? ¿Por qué no se utiliza un fondo, como ha ocurrido en Estados Unidos, precisamente para fomentar mejora del medio ambiente, incluso subvencionar compra de vehículos que sean menos contaminantes a través de la imposición de multas a Volkswagen y otras empresas? Parece que no se quiere castigar al fuerte, o que se tiene miedo de castigar al fuerte, sobre todo cuando son empresas del imperio alemán, y en cambio al débil, que es el consumidor, si se nos castiga. Hablando de fuertes y débiles, no hay que, bueno, sin esperar a esa subida que va a llegar del diésel, es que ya cómo están los carburantes ahora mismo, esto es un disparate. Bueno, también, aparte de ley de oferta y la demanda, efectivamente, Hilario, verano, época en la que suben los precios, igual que en Semana Santa, igual que en todos los momentos en los que hay un alto nivel de demanda, pero también resultado de medidas liberalizadoras, del hecho de que a finales de los años 90, el gobierno en ese momento decidió que el tope que se le ponía el precio de la gasolina se eliminaba, que eso iba a fomentar, decía Aznar, la competencia, que se iban a pelear las distintas marcas por darnos los precios más baratos. Una estupidez, porque cuando pones un tope por arriba, el que quiera va a competir por debajo. No lo hacían entonces, y ahora lo hacen menos, ahora han subido mucho más los precios. Si encontramos algún ejemplo de alguna gasolinera que pone la oferta UMM, o sea, la gasolina o el gasoil, un poco más barato, un poco. Y el que lo hace es porque va a vender otra cosa en paralelo. Es decir, vemos gasolineras que son propiedades o están alineadas con grandes cadenas de distribución comercial, y claro, lo que quieren es que repostemos allí la gasolina a un precio más atractivo, porque vamos a hacer la compra de la semana o del mes en el establecimiento que tiene vinculado. Otro clásico, la luz. Bueno, la luz... No sé si nos ha asustado más la gasolina, el diésel o la luz que este verano mal, en otoño mal y en diciembre o en invierno peor, por lo que parece, ¿no? Yo creo que la luz asusta más porque el que tiene poco, a lo mejor es que no tiene ni coche o no tiene para sacarlo, pero en cambio tiene que pagar la luz por narices, porque sin luz no vivimos. Y hay gente que se encuentra con un facturón cada vez que le llega que no puede pagar. Y hemos tenido cortes de suministro en determinados años en torno a 600.000 personas, a las que se le corta la luz porque no pagan. El ministro de Energía anterior, Nadal, decía que, bueno, que en muchos casos era gente que se despista. No, no, al que le cortan la luz es porque ha tenido avisos de impago y si no lo ha hecho al final ha sido porque no tenía capacidad. Y no se han tomado medidas regulatorias para evitarlo. Todo lo contrario. El PP lo que hizo fue recortar muchas cosas, entre otras, el bono social eléctrico. Ahora el PSOE parece que desde el gobierno va a cambiar el bono social. Ojalá le preguntara a las organizaciones que representamos los intereses de los consumidores. Normalmente hay gobiernos que van, aunque quizás con una política que dicen ser de izquierdas, van desobrados y ellos dicen que son capaces de regular todo fantásticamente bien para la gente, pero sin contar con las organizaciones de la sociedad civil. Ojalá el gobierno contara con las organizaciones de consumidores para valorar cómo hay que modificar la regulación del sector eléctrico. Para el que menos tiene, con un bono social de verdad y luego para la media de consumidores... Para todo el mundo, porque no solamente hablamos de la gente que efectivamente tiene acceso a ese bono social o necesita ese bono social. Estamos hablando de un crecimiento de los precios desorbitados para todo el mundo que vamos a pagar unos 70 euros más... Facturas de 80, de 100, de 120 euros por consumos racionales para una familia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un oligopolio, como en todos los sectores liberalizados, igual que las telecomunicaciones, en la gasolina, como comentábamos antes, donde no se le han querido poner topes, donde la luz es muy fácil especular, donde hay una energía eléctrica muy barata, que es la que viene, por ejemplo, de las hidráulicas, y en cambio se paga a precio de gas, porque gracias al modelo de fijación de precios mayoristas que tenemos en España desde la época de Aznar, pues lo que sufrimos es un oligopolio que especula, que sube tarifas, que incluso a veces comete fraudes y se les ponen micromultas, con lo que es muy, muy difícil enfrentarse a eso, porque no tiene el gobierno, no tiene o no quiere tener capacidad regulatoria suficiente en el precio de un servicio esencial para la gente. El gobierno debería intervenir, el sector eléctrico, y nos parece muy bien que los señores de las eléctricas se forren y que haya algún directivo como el del presidente Iberdrola, que haya llegado a ganar, pues no sé, 45.000 euros al día. Eso está muy bien. Cuando hay una tarifa razonable, cuando hay una tarifa abusiva, hay que poner límites. Decía yo, verano de sustos, las gasolinas, la luz, las telecomunicaciones, ¿qué pasa con los teléfonos y qué pasa con aquella supuesta liberalización? Bueno, la liberalización que se ha producido, que no sé si se nota mucho en que tenemos precios mucho más baratos. Bueno, pues fíjate que sufrimos una primera época de liberalización cuando llegó el móvil, donde llegábamos a pagar 70 céntimos por minuto de llamada, y nos decían, no, es que no sabes contratar bien, es que has elegido el plan mañana y tenías que contratar el plan tarde. Bueno, la culpa era nuestra, ¿no? Luego han ido bajando las tarifas porque las han sustituido por otros servicios, ya tenemos fibra, tenemos televisión digital, tenemos multitud de cosas, utilizamos datos en el móvil, ahora pagamos la voz más barata, pero a cambio de pagar otros servicios que casi son imprescindibles, mucho más caros. Las grandes telecos han ido subiendo la tarifa, no sabemos si de forma concertada, también Facua denunció ante competencia a esas operadoras para que al menos se las investigara, lo que nosotros también tenemos, claro, es que cuando grandes empresas oligopolísticas, en un servicio tan básico como las telecomunicaciones, igual que como la luz, la gasolina, etc., deciden, pactando sin pactar, no agredirse, no competir, lo que tiene que hacer la administración es tomar decisiones drásticas, intervenir sectores, poner topes a los precios, y si no lo hace, realmente no se están desarrollando políticas para el consumidor. ¿Los desprotegidos, los menores, que a lo mejor tienen más dependencia del teléfono, los mayores, que tienen menos ingresos? Bueno, yo creo que hay niveles de desprotección de todos los colores. Hay mayores, hay gente que no sabe ni lo que es Internet, hay gente que tiene una tele de las antiguas y le dan de alta de repente servicio de fibra o de ADSL en casa, y no lo sabe, cometen un fraude activándole un servicio sin que lo haya pedido. Hay menores que están apostando online, que se han dado de alta en determinados servicios, que no tienen suficientes protocolos de control, y han llegado a participar en modelos de apuestas, sin que haya tampoco protocolos de sanción, de investigación. Pero ahí te van a decir las compañías, ese no es problema mío ni culpa mía. Efectivamente, y es lo de siempre, las telecos, en unas ocasiones nos engañan ellas, y en otras ocasiones nos engaña un tercero, pero ellas se lucran, y muchas veces nos dicen, ah, pues yo no tengo culpa, busques túse la vida con la empresa que la haya engañado, que haya cometido el abuso, y luego ya nos cuentan. Y realmente no debería ser así, debería ser mucho más fácil reclamarle a una teleco, sobre todo si hubiera una administración mucho más vigilante ante las irregularidades que se dan en esos sectores, y en otros muchos que afectan tanto a la economía del consumidor, en negativo muchas veces. Ahora sí, se supone que sí que hay mucho cambio, o está habiendo mucho cambio de compañía a compañía. No sé si eso termina de ser efectivo. Hay un mensaje que se ha trasladado este verano, y es que ha habido cientos de miles de cambios de operadores. Es verdad, lo que ocurre es, la gente se cambia a otra compañía porque es mucho más barata, y ha encontrado la panacea. No, las compañías no son entre las grandes. Una más barata que otra. Lo que puede tener es una oferta puntual, que dura un mes, tres o seis, que da la sensación de que es más económica, pero cuando acaba el periodo, vuelve a subir la tarifa, y pagamos con todas prácticamente lo mismo. Es decir, es imposible hoy en día decir, Movistar, Vodafone, Orange, es la más barata del mercado. Ninguna es la más barata. Igual que tampoco podríamos decir que, no sé, Repsol, Cepsa o BP, ¿cuál es la más barata? O Endesa, Iberdrola, Naturgy, ¿cuál es la más barata? Ninguna lo es. Realmente los precios son muy parecidos. Por eso son oligopolios. ¿Y qué le decimos a esa señora que se quejaba, me parece que era británica, esa turista que llegó a Benidorm, y que decía que, bueno, que se quejaba porque ve demasiados españoles en el hotel. No sé si uno puede quejarse en un hotel y que hay demasiados... Cuando viaja, pues voy yo a Londres y digo, hay muchos británicos. ¿Alguien me va a acercarse? Me imagino que no, ¿no? Uno de los disparates divertidos del verano. Hay incluso gente que se queja porque en los hoteles hay niños y ya están creando hoteles sin niños. Cosa también de dudosa legalidad. Bueno, ha sido una anécdota divertida. También en la hostelería nos dan anécdotas divertidas para los que la leemos, como facturas de 500 euros por, pues no sé, por pedir una botella de agua o por pedir una botella de champán. Bueno, hay muchos abusos también ahí, pero digamos que son los sectores donde casi podríamos hablar de anécdotas que nos hacen reír, pero que no son los macrofraudes, evidentemente, aunque algunos los suframos en exceso a lo largo del verano. Bueno, vamos a hablar de algunos de esos males, algunos de esos timos, de algunas de las plagas del verano con nuestro compañero Antonio Pedro de Guato, que ya vas a ver aquí. Nos levantamos y, ¿te parece? Vamos a recibirle ya para que nos hable de lo que él ha llamado, me parece, Antonio, las siete plagas... Seis, seis. Seis. Seis plagas. Seis plagas del verano. No seamos tan vivos ahora. No exageremos. No hay tantas. No exageremos. Bueno, probablemente tú nos dirás más. Son eso, las seis plagas del verano y vamos a ir con el apóstol en la tierra de las seis plagas del verano, que es el chiringuito. El chiringuito, efectivamente, podría ser la primera plaga y, sobre todo, bueno, su compañero, que es la ensaladilla rusa tóxica. Oye, ¿qué pasa si yo sufro una intoxicación alimentaria en un chiringuito? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es tener pruebas de que hemos estado en el chiringuito. Pues, evidentemente, hay que contar con un elemento suficiente que acredite que hemos sufrido una intoxicación relacionada con el consumo en un establecimiento. Por eso es bueno llevarnos la factura. O si hemos pagado con tarjeta, ya tenemos la prueba. Y no hay problema de que no nos llevemos la factura porque hay un comprobante de pago. Otra cosa es demostrar qué consumimos exactamente, pero seguro que en el sistema sanitario público, cuando nos hagan ese informe, esa pericial, digamos, del problema sufrido, tendremos ya los hilos de conexión para decir, fue en ese chiringuito donde, por desgracia, una mala manipulación provocó que sufriéramos una intoxicación alimentaria. ¿Y la intoxicación que te puede pasar cuando coges el ticket y descubres que te han cobrado los cubiertos? Bueno, eso es lo que decía, anécdotas divertidas. No son los grandes fraudes que sufren los consumidores, pero ocurre a veces. No se puede cobrar el cubierto. Se puede cobrar el pan, se puede cobrar el aperitivo. Y si nosotros decimos que no queremos pan o no queremos aperitivo, no nos lo pueden cobrar. Pero el concepto cubierto, o el concepto plato, o el concepto limpieza de mantel, no nos lo pueden cobrar. De hecho, es lo que dices, ni aunque me lo pudiera llevar a casa. Efectivamente. Bueno, hay una cuestión más. Vamos a ver, menú del día, lo vemos, anunciado menú del día. Imagínate, yo quiero el primer plato, mi pareja quiere el segundo plato. ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué muchas veces nos pueden decir que no? Bueno, hay mucha gente, yo por ejemplo lo hago, cuando vamos a comer juntos, en familia o entre amigos, pedimos siempre para compartirlo todo. Lo que ocurre con los menús es que hay alguna excepción, como Asturias, que tiene una regulación específica que dice que el menú del día no se puede compartir. Otra cosa es que en Asturias, generalmente, el menú del día es enorme, porque sirve muy bien, y yo creo que la mayoría de establecimientos serán precios bastante razonables, con lo cual, bueno, también puede ser razonable asumir que no se comparta el menú del día si queremos comer de menú. Segunda plaga, los vuelos. Bueno, quería que vieras el tuit de Pedro Sánchez en este caso, porque hemos estado hablando de las huelgas de Ryanair, ahora de las huelgas de seguridad, y hemos visto como el gobierno decía, estaba vigilante de que se cumplan los derechos. Primeras impresiones del gobierno, todavía no se han hecho esos 100 días para poder evaluar. Lo tiene que complicar el gobierno este para durar 100 años o dos, quizás, pero está muy bien que se vigile. Y aquí es correcto. El gobierno estará vigilante. Nosotros también hemos estado vigilantes, pero el gobierno va a multar una vez que se da cuenta de que Ryanair, como decía antes, nos ha tomado el pelo, que a la gente no le va a pagar la compensación de mínimo 250 euros por la cancelación del vuelo por la huelga, que no le va a pagar la indemnización por daños y perjuicios sufridos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Una vez que ha estado vigilante, que nos lo creemos, que algo habrá vigilado. Y yo creo que el gobierno ya sabe lo que sabemos todos los españoles. No creemos que sea tan ciego este gobierno. Ryanair ha cometido una irregularidad masiva. Ahora toca poner multas, y poner multas contundentes. Porque si no, lo que hace Ryanair es reírse y anunciar que ahora va a cobrar también por el equipaje de mano. Es que sabe que cuando se comete un abuso, un fraude, no pasa nada. Las multas, si se dan, son ridículas. Mira, este gobierno, y el ministro Ábalos, el ministro de Fomento, sabe muy bien que tiene una normativa en vigor, la ley de seguridad aérea, que las multas que plantea por las infracciones más graves son de 4,5 millones de euros. Ryanair se ha negado a devolver decenas de millones de euros, a devolver o a indemnizar. Hay que mejorar la ley, pero además hay que aplicar las multas, al menos con los topes que fija la ley. Y todavía no tenemos ni idea de qué multas va a poner el ministerio de Fomento por lo que ha ocurrido con esta empresa. Vamos a ver una tercera plaga. Mira, el apartamento. Y vamos a ver, bueno, lo que es un anuncio, que en este caso es apartamento en Gandía. Dos habitaciones, cocina completa, totalmente equipado y en primera línea de playa. Bueno, resulta que la cocina completa termina siendo un microondas churretoso y primera línea de playa, la línea de playa está como a 500 metros. Resulta que a quien se lo ha alquilado es un particular. Entonces, ¿cómo puedo reclamar eso? Tribunales, no queda otra. Me voy a la policía. Nos podemos ir a la policía, pero de poco va a servir. Es que cuando es un alquiler entre particulares, si no hay intermediario, si no hay inmobiliaria o empresa de intermediación online de por medio, tenemos que batallar a nivel judicial. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo con el particular, sobre todo si ese particular se anuncia habitualmente y le decimos, oye, voy a empezar a calificarte en negativo, voy a contar en las redes sociales que alerto sobre el fraude que estás cometiendo y eso va a provocar que alquiles menos. Así a lo mejor lo convencemos, pero si no, no habrá otra que batallar en los tribunales. Ahora, si por medio hay plataformas tipo Airbnb, también podríamos reclamar a esa empresa porque ha sido partícipe del engaño. Aunque no lo haya, digamos, creado, sí ha fomentado un engaño y ahora podríamos reclamarle a la empresa que asuma la compensación que corresponde por el engaño. Porque no estaba en primera línea de playa, porque el apartamento estaba sucio, etc. Y del apartamento nos vamos a ir al hotel. Estábamos hablando antes de ese caso, de esa señora que se había encontrado, que había muchos españoles. Bueno, vamos a pensar un caso en el que yo me encuentre, que estoy en Magaluf, pongamos el caso, y tengo a unos chavales haciendo balcón y nada al lado. Bueno, ¿puedo reclamar de alguna manera al hotel y decirle, con este semejante chalado no puedo estar al lado? Devuélvame el dinero, muéveme de aquí. Está claro que a un hotel donde se estén produciendo determinados problemas, haya mucha gente bebida, pegando gritos, nos imposibiliten el disfrute, se le podría reclamar la devolución de parte o de la totalidad del dinero, que nos reubiquen en otro hotel. Hay muchas cosas que se podrían batallar con el hotel y seguramente la mayoría lo asuman, que están haciendo las cosas mal. Y también, bueno, hoteles que están especialmente destinados a un perfil de turista que a lo que va es a emborracharse, pues a lo mejor esos hoteles, aparte de que, bueno, están fomentando lo que están fomentando, también deberían alertar a los usuarios, deberían alertar a los clientes de que, bueno, de que no es el hotel más recomendable para ellos. Y ahora, precisamente, según acaba el verano, muchos jóvenes empiezan la universidad, están buscando alquiler, tenemos una serie de preguntas y algunas de ellas es importante. ¿Qué pueden pensar? Bueno, pongamos, teníamos muchísimas preguntas, pero me gustaría quedarme con alguna. Por ejemplo, con esta. Si alquilo sobre una habitación, ¿me tienen que hacer un contrato? Yo he compartido pisos, no recibí contrato en ningún caso. Siempre nos tienen que dar contratos, siempre debe venir recogido en algún sitio, en algún documento, las características de lo que alquilamos. Si es piso de estudiante, que evidentemente tienen que darnos lo amueblado, con calefacción, aire acondicionado, con todos los recursos, debe venir en un contrato. Y si viene en una publicidad que vemos en Internet, vamos a guardarla para luego poder reclamar si hay alguna anomalía, si no cumplen. Si nos piden dos meses de fianza, se están saltando la ley, porque la legislación de alquileres solamente permite un mes de fianza. El problema es que últimamente piden muchos avales, y a veces los avales son absolutamente descomulales. Es normal, porque también hay mucho aprovechado que alquila un piso y se acaba quedando sin pagar. Y luego, aunque la legislación plantea vías rápidas para expulsar al inquilino que no paga, no es tan fácil, la justicia no va tan rápido. Y bueno, puede ser razonable que a veces pidan avales un tanto elevados, pero también hay veces que lo que piden es una forma encubierta de pedir dos o tres meses de fianza disfrazados de otra cosa. Y te voy a presentar la sexta plaga, que quizá no es solamente de verano, es el conformismo. El 61% de las personas que se sienten de alguna manera estafadas como consumidor no reclaman. Y la principal causa es que dicen que no vale para nada. Ese es el gran error, porque nosotros en Facua la gran mayoría de reclamaciones que tramitamos las resolvemos en positivo sin necesidad de ir a los tribunales. Acabamos llegando a un acuerdo con la empresa o a través de la presión de la denuncia en las administraciones o la denuncia pública se resuelve el problema para los usuarios que nos piden ayuda y que piden ayuda a nuestros equipos jurídicos. La gente que reclama por su cuenta, si lo sabe hacer bien, si mueve los papeles como corresponde, también suele ganar. Lo que no sirve para nada es llamar por teléfono a atención al cliente del banco, de la teleco, de la compañía de electricidad y decir, oye, que habéis hecho esto mal. Porque seguramente te van a decir, pues aguántate, ¿ahora qué? Si sabes batallar bien, si lo haces, por ejemplo, con una organización de consumidores potente, seguramente acabes resolviendo el problema. Pero ser conformista es ser estúpido de alguna manera, porque si nos defraudan 10, 500 o 5.000 euros, quedarte de brazos cruzados yo creo que es lo peor que puedes hacer. Y en esos casos están gente como vosotros, como Facua. Hilario. Reclamar, reclamar y reclamar. Entro de otra vez en escena para despedir a Rubén Sánchez. Gracias. A vosotros, ¿cómo se entiende? Gracias por haber estado yo en la sexta noche. Y para iniciarles vamos a hablar a continuación de inmatriculaciones.